En este vídeo veremos las semillas más raras e impresionantes de todo Minecraft Como sabéis las semillas de Minecraft son totalmente aleatorias Por lo tanto pueden pasar cosas muy locas, creo que muy, muy locas Antes de empezar con este vídeo os quiero recordar que si al final os gusta este vídeo no os olvidéis de suscribiros Es gratis y no os cuesta nada Vale Víctor, pues ¿Estás preparado para buscar semillas? Estoy me la listo, de hecho yo ya te he traído la primera, mira ¿Qué te parece? Pero que no es el tipo de semillas en las que vamos a buscar ¡Qué pesado! Venga, vamos a por las estructuras ¡Vamos, vamos! Vale, pues empezamos con la generación de estructuras Hay varias semillas que hay de una generación de estructuras mega raras Por ejemplo, esta de aquí que es muy difícil que pase Es un monumento del océano fusionado con una Stronghold ¡Qué! Es una locura Sí, sí, mira, mira Hay un montón de guardianes Tú imagínate estar en esta Stronghold De hecho, vamos a mirar dónde está el portal ¿Dónde está el portal? Mira, mira, mira Sí, es súper difícil de hecho Métete Es que tú imagínate pasarte esta Stronghold en moda survival Es que es imposible con los guardianes Mira, no, no, no De hecho, me pongo en seguridad Y ya me da fatiga al picar 3 ¡Es verdad! No puede picar bloques No puede picar bloques Si hay un guardianes ¡Ey, que se sale! ¡Cuidado! Guardianes, guardianes Vale, vámonos, vámonos Hay que evocar el portal Hay que evocar el portal Es difícil Ahora buscamos el portal Uy, vamos por el agua Pero, ¿dónde está el portal? ¡Qué difícil! Mira, vamos por caminos por el agua ¡Madre mía! Madre mía Ahora no se puede ver desde fuera ¡Víctor, en serio te has puesto! ¡Uy, cuidado! ¡Claro, si no me matan! ¿Por qué te pones un casco? ¡Que no, que no! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Sigue buscando, pesado! ¡Sigue buscando! ¡Eh, ¿cuáles aquí? ¡Es aquí debajo! ¡Debajo! ¡Es por aquí! ¿Está aquí? ¿Por ahí? ¡Aquí está! Y entonces, tú imagínate Si tienes fatiga al picar tres ¡¿Cómo picas el spawner?! ¡No puedes! ¡No puedes! Bueno, se ve a colocar ¡Eh! Cuidado, cuidado Es una liada Es una liada Es una liada ¡Siguiente semilla! Vale, pues pasamos a la siguiente estructura Y esta vez, como veis, es un stronghold Pero con algo muy especial Y es que el portal está ¡Vinio completar! Mira ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ahora explico este bug! ¡Sí, sí funciona, funciona! Si entras, te mete a la end Pero, ¿sabes lo más curioso de esto? ¿Sabes por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque la mitad del portal está completamente de cinco ojos No, la mitad, realmente Pero es casi la mitad Pero que esto no es la mitad Es un tercio ¡Un tercio del portal! ¡Ah, vale! Sí, claro Un tercio del portal en sí Tres de nueve Vale, sí, sí, sí Vale, pero ¿sabes por qué sucede esto? Esto sucede porque al generar el mundo de Minecraft Se generó en dos chunks diferentes Como puedes ver Entonces, al ser dos chunks diferentes Pues se generó esto De hecho, ¿quieres entrar? ¡Entremos! ¡Sí! Y como ves, pues funciona Bueno, siguiente semilla Víctor, si te has sorprendido con las estructuras Con esto te va a volar la cabeza Mira esta pedazo de semilla ¡MURA! Es una semilla Mira, te lo voy a explicar Es una rabín que se repite y repite miles de veces Mira, es lo mismo miles y miles de veces Es una locura ¿Esto qué es? No sé cuántas veces se repite Miles de veces tampoco Unas cuantas veces Pero es que he dicho Esta semilla No es la única vez que se repite Es un error de verro Que es que algunas semillas Se van repitiendo Y si eso te parecía sorprendente ¡Mira esto! ¡Es una maiza totalmente infinita! ¡No para! ¡Y se repiten hasta los cupres! Sí, se van repitiendo Se va repitiendo Se va repitiendo Se repite, se repite, se repite ¡Dicho es que no para de repetirse! ¡No termina nunca! Lo peor es que no pasa solo con eso Pasa con todo el mundo Se repite todo el mundo Mira, se repite Se repite Mira, mira, mira Por debajo ¡Pero qué bug! ¡Qué bugueada! ¡Se repiten las cuevas y las maiza! ¡Lol! Lo que es impresionante Es que si te fijas Los minerales no se repiten Es verdad Mira, ahí hay la pellazola Y luego no hay Claro Los minerales no se repiten Impresionante Parece ser Es un caso Poderósico Este es un caso Para el detective Víctor Te estarás preguntando ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues ahora te lo explico ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy hablando con mis amigos Pero parate Que quiero explicar ¿Qué hacemos aquí? Este chung No es un chung normal De hecho es una semilla En la cual Cuando spawneas Spawneas en este chung Y sin salir de este chung Te puedes llegar a pasar Minecraft Te preguntarás ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Sí Tienes el portal debajo de la aldea Pero ¿Cómo te puedes pasar en Minecraft Sin salirte de este chung? Pues fácil Intercambiando con los aldeanos En este chung Tiene los suficientes recursos Para poder intercambiar con los aldeanos Hasta conseguir Ender pearls Y varas de blaze ¡Sí! ¡Está súper chetado! Yo quiero probarlo Y después de mucho tiempo intercambiando Simplemente pone los ojos ¡Ya lees! Quedaba uno Quedaba uno Quedaba uno loco Quedaba uno Es que lo pones que el dragón Ni ataca Y sin armadura, chaval Sin armadura, chaval Pues a por las siguientes semillas Víctor, ¿tú sabías que puedes encontrar diamantes Con un simple truco de Minecraft? ¿Qué? ¿Qué truco? Mira, mira, mira Sí que sí que se puede Es un 80% de las semillas ¿Cómo no vas a encontrar diamantes? Se da así Tienes que encontrar un poco de arcilla Y en el centro Marcas el centro Y luego hacia las monedas Z Siete bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero que es magia, Víctor Esto viene en la generación de Minecraft Está súper listado ¿Qué dices? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y dónde está el diamante? ¿Aquí? No, no está aquí ¿Cómo va a estar en la nana? Mira, ahora vamos a picar hacia abajo Y vas a ver cómo encontramos diamantes Pero que dices Que sí, que sí Vas a ver Vas a ver que sí ¿En qué capa? ¿En capa 12? Mira Siempre hay un diamante Siempre vas a encontrar diamantes Y dirás Esto ha pasado una vez Pero puede pasar otra Vamos al siguiente grupo de arcilla Con este grupo de arcilla va a pasar lo mismo A ver que es verdad Ahora nos vamos hacia Z Siete bloques Pero como veis El chunk termina aquí ¿Qué significa esto? Que tenemos que continuar en el otro lado del chunk ¿En serio? Tenemos que continuar aquí Entonces llevamos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Y ahora bajamos hacia abajo Te quito yo el agua Bajamos Y vas a ver cómo ahora encontraremos diamantes Mira ¡Claro! Es un trucazo de Minecraft Te lo he dicho ¡Puedo ir a más! ¡A más! ¡Ya más! ¡Y más! ¿Ves cómo hay más? Pero que no falla Nunca falla el truco Nunca falla el truco Es el mejor truco ¿Sabías que en esta versión de Snapshot de Minecraft Puedes hacer un portal al Nether? Lo entiendes Escribes cualquier cosa en un libro Por ejemplo A Zenix Lo firmas Cualquier cosa Lo tiras ¡Fuego! Y se crea un portal nuevo ¿Sabías esto de la versión de Minecraft? Y ahora mira Te metes Y te genera un mundo totalmente aleatorio Es una locura ¡Fuego! Es como un él fusionado con piedra Es una locura Pero que esto se puede hacer miles de veces Ahora probemos con Invictor Probamos Invictor Firmamos Lo tiro Lo he tirado mal Lo tiro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ohhh! ¡Hola que guapo! ¡Cómo vola! Está súper chulo Pero son bloques de colores súper raros No ¿Víctor? ¿De esto qué es? Te ve azul ¡Hola! ¡Dicho también soy azul! ¡¿Qué?! ¡Es tan azul! ¡Lo que ha tocado! Y ahora sí ¡De hecho hay un dragón ahí volando! ¡Está súper chulo! ¡Es brutal! ¿Dicho sabías que esto lo hicieron en Minecraft Para el 1 de abril Que es April Fool's allí? ¡Ah! ¡Es el día de los inocentes! ¡Claro! Y ahora probemos con Big Nix Aquí firmamos y lo tiramos Verde, verde ¿Lo veis verde? Ahora, ahora, ahora Ahora si que lo veo verde, vamos Vamos a ver la dimensión de Big Nix Oiga, esta es rosa El rosa y verde El rosa y verde Nos conocen Que chulo, esto lo podeis probar vosotros En vuestro Minecraft Que chulo Música 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 Música